Off the record Esto que nos ha hecho hoy su majestad don Juan Carlos no es de recibo Con la cantidad de cosas bonitas que hemos vivido juntos Que ves lo grande que es esto, eh Desde luego Es muy bonito Qué lástima Estos preciosos, estos maravillosos Agua en mi puta vida ¿Sabe algún chiste? Me encuentro en buena forma Bueno, pues no es tan difícil De dolor Por todo esto y mucho más Hoy estamos tan dolidos Y lo peor de todo ¿Qué es eso de ir por ahí contándoselo a los amigotes Antes que al resto de los españoles? Oye, dejo esto, eh Tú puedes quedarte Pero yo me pido Es mister santo Ah, sí Claro que pillaban hoy a Mariano Rajoy a pie cambiado Y sin la infraestructura digna del tan histórico acontecimiento A quien haya colocado el micrófono Porque me coloca una situación ciertamente uriza Pero en cualquier caso Pero vamos Esto de elegir a un sucesor sin primarias abiertas Y sin que Eduardo Marina esté entre los candidatos Ya no se lleva Además, don Juan Carlos nos lleva acompañando Desde los billetes de 10.000 pesetas Hasta las monedas de euro Él es el verdadero y único rey Y no lo decimos nosotros Palabra de monarca a monarca O eso creemos Recuerda quién eres Eres mi hijo El único y verdadero rey Recuerda quién eres Lo sentimos por Felipe Aunque suponemos que él ya tendrá bastante con lo suyo Hay que tener mucha confianza en uno mismo Para que ante semejante noticia No cunda el pánico Así que vas a hacerlo ¿Sí? Con este jadeo Va a ser peor que nunca No tiene por qué serlo La gente me ve a mí Pero piensa en ti Tú tienes tu vida, hijo ¿Que tengo mi apellido? Pues yo creo que sí Pero a pesar de la decepción De habernos enterado así Le deseamos Por todo lo pasado juntos Un feliz retiro